Buscaron alternativas para retomar las ventas ante las carencias y trabas en los canales de distribución. Actualmente, varias de las unidades de la sucursal extrahotelera Palmares adoptan estrategias en aras de mantener la vitalidad de los servicios y la prestación al público. Hemos tenido que acudir a otros actores económicos como son las MEPIME. En este momento estamos haciendo un contrato con una MEPIME que es del Aulo, que tenemos ajustando los precios debido a los mismos problemas que tenemos con la carencia, que tenemos con la mercancía y otros lugares, vamos a seguir haciendo, tenemos los que ir según servicios, tenga la disponibilidad de materia prima. Incluso la empresa ha hecho indicaciones, resoluciones que le permiten a los administradores directos mover efectivo, ir a esta forma, tener el dinero rápido y poder conseguir productos rápidos para poderlo vender. El problema radica en la inestabilidad, por lo tanto los que dirigimos tenemos que estar enfocados en cómo mantener una oferta a la población y en eso es lo que estamos hoy enfocados. Sobre todo estamos buscando MEPIME que sean productores para poder encadenarnos, porque no hacemos nada con seguir revendiendo, que es lo que están haciendo la mayoría de las nuevas gestiones, porque no hay manera de revender. Nosotros tenemos que empezar a buscar y enfocarnos en los productores. Mientras opciones gastronómicas y culturales se ofrecen en sitios como el En Familia, que además de las propuestas habituales, concibe noches cubanas los sábados y domingos. Tenemos langosta grillé, tenemos pescado empanado, pescado grillé, pollo en frescacé, pollo frito, bocadito de jamón, pizza de queso, espagueti. Casi siempre los fines de semana tenemos cerveza, depende si hay o no en el almacén. Y tenemos cortelería y jugos naturales que nunca faltan. Próximamente vamos a tener refresco gaseado dispensado. La reciente Feria Internacional Exposur Concedencia en Fuegos contribuyó a la concertación de nuevos proveedores con la sucursal extrahotelera Palmares. Una feria que fue muy provechosa para nosotros porque pudimos encontrar productores que ya nos hacen más factiles porque vamos a tener una línea de productos que lo podemos obtener y mantenerlo en la oferta nuestra, sobre todo los helados, dulces y panes y un nuevo equipamiento que las empresas nos han enviado, que son las máquinas de churro, los dispensadores de refresco, dispensadores de jugo, que eso nos va a favorecer porque vamos a tener productos que van a estar con precios competitivos y que son de muy buena calidad. Iniciativas que buscan los trabajadores de las unidades de Palmares según las condiciones creadas en cada centro para contribuir al esparcimiento de los clientes y revitalizar aquí los servicios. Ante la escasez de productos que por varios años impacta en este sector, tratan de ofrecer variadas opciones al pueblo desde estas alternativas que ya ponen en práctica. Mayelin del Sol, Notisur.